Vamos a ver si nos centramos un poco. Este que nos acompaña es el completamente nuevo Mazda CX-60 en su versión híbrida enchufable de 328 caballos. ¿Cuándo en España las personas normales nos hemos comprado coches de 328 caballos? Efectivamente, nunca. ¿Por qué ahora hay tantos coches de 200 o 300 caballos? Muy posiblemente porque la hibridación va calando desde los estratos superiores de la sociedad, desde la gente con dinero, hacia el resto, hacia las personas normales. Hola a todos, soy Nacho Torres y en este nuevo vídeo de Autoscout 24 vamos a conocer el Mazda CX-60. Un coche que va dirigido... ¿A quién va dirigido este coche? Podríamos decir que este coche va dirigido a aquellos compradores que antes se compraban el BMW 530 o 540, no a los del M5, ni tampoco a los del 520, a los de los V6 y V8. Ahora se compran los híbridos enchufables. A día de hoy, la mayoría de españoles compramos coches de en torno a 130 a 150 caballos, alimentados por gasolina o por gasoil y como mucho con My Hybrid para tener la etiqueta Eco. ¿Que tú tienes interés en este coche? Quédate a ver el vídeo. ¿Que tienes interés en el CX-60 pero te da igual que sea híbrido? Quédate a ver el vídeo. ¿Que quieres ver lo guapo que soy? Quédate a ver el vídeo. Tonterías aparte, con permiso del muchísimo más caro Volvo XC-60 T60 Recharge de 350 caballos, este coche es el subfamiliar híbrido enchufable de su tamaño más potente de España, diríamos que de Europa y seguramente del mundo. Lo que es seguro es que con 328 caballos y 500 Nm de par máximo, es el vehículo de producción en serie más potente que jamás ha creado la compañía japonesa. Son 4,7 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,7 de alto, por lo que compite con los SUV de mayor tamaño de las marcas populares como el Seat Tarraco de 245 caballos, el más pequeño Toyota RAV4 que tiene 306 caballos o los Hyundai Santa Fe y Kia Sorento de 265 caballos. ¿Qué le pasa a este coche? Pues lo que muchos otros híbridos enchufables, que no es una máquina de movilidad excelente como debería ser un coche en el año 2022. Te tienes que gastar unos 50.000 euros en un coche que solo hace 400 kilómetros y que tienes que volver a rellenar con 50 litros de combustible o 100 euros, llámalo como quieras, y cada día ponerlo a cargar. Cada día. ¿Vives en un piso? Peléate con la comunidad, pasa todo el engorro, monta un wallbox y cárgalo cada día. ¿Vives en un chalet? Saca el cabrio o la moto y cada noche ponlo a cargar. ¿Vas a comprar al supermercado? Un momento, ponlo a cargar. ¿Vas a la oficina? Ponlo a cargar. ¿Por la noche? Ponlo a cargar. Cada día tienes que estar enchufando el coche para sacar el máximo rendimiento de él. El Mazda CX-60 estrena plataforma, tanto que es un coche que parte de una hoja en blanco y lo hace para alojar el híbrido enchufable que nos acompaña y dos futuras versiones diésel, y todas con cinco plazas. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y díselo a tus amigos. Y si no te gusta, díselo a tus enemigos para que se suscriban ellos. Cuenta con un motor de gasolina atmosférico, es decir, sin turbo, de cuatro cilindros y 2,5 litros, que entrega 192 caballos. A través de una completamente nueva caja de cambios automática de ocho marchas, integra un motor eléctrico de 175 caballos que se alimenta de unas baterías un poco pequeñas de 17,2 kilovatios hora. Gracias por haber hecho clic en nuestro vídeo. Sí, Toyota tiene en el RAV4 baterías un poco más capaces en un coche más pequeño. Que ojo, ya pesa 1.910 kilos, pero homologa 75 kilómetros de autonomía eléctrica. El Seat Carraco solo tiene cinco plazas en el híbrido enchufable, y además se queda muy descolgado, porque solo tiene 245 caballos, baterías de 12,8 kilovatios hora y homologa 49 kilómetros de autonomía eléctrica. Diréis, antes decías que si los coches eran muy potentes, que si 200, que si 300 caballos. Sí, pero puestos a gastarme 48.000 euros en 265 caballos, me gasto 54.000 en 328, que oye, para mí los tengo. Otro rival es el Kia Sorento híbrido enchufable, otro que hace de su capa un sallo. 58.000 euros, con 265 caballos, baterías de 13,8 kilovatios hora y 57 kilómetros de autonomía, y 2,2 toneladas de peso. ¡Tracatá! Lo mejor es que sí cuenta con siete plazas. Y el Hyundai Santa Fe es básicamente como el Kia Sorento, pero con su carrocería y un poco más barato y ligero. Y por este precio no hay mucho más donde elegir, pero Mazda está trabajando muy duramente para posicionarse entre las marcas premium en Europa. Tiene una calidad de rodadura excepcional, por encima de modelos similares europeos, y no se amilana o no se encoge cuando le ponemos delante un BMW o un Mercedes. E incluso hace palidecer a Audi en lo que a acabados interiores se refiere, como luego vamos a ver. Y es que, aunque Mazda ha hecho el coche más potente de su historia, también ha hecho el más pesado, nada menos que unas dos toneladas. Pero fino y equilibrado, con una ergonomía y una precisión de movimientos y de suspensiones envidiable. Todo finura y suavidad. Por ejemplo, la dirección procede del Roaster MX-5, pero adaptada a este gran SUV. Y aquí hay algo que debes tener en cuenta, muy en cuenta. Es dura. Te acostumbrarás, seguramente. Pero Mazda prevé que el 85% de las ventas de su CX-60 vayan destinadas a hombres. Bien, mi lado femenino dice que esta dirección es dura. Las suspensiones delanteras son de doble trapecio, algo excepcional y caro, y con lo que solo se suele atrever Alfa Romeo, y el tren trasero es multibrazo. Para la buena conducción que proporciona, es fundamental la rigidez estructural de la que normalmente hace Gala Mazda. Pero por otra parte, se apoya en algo que utilizan un montón de fabricantes, y es la colocación de las baterías entre los ejes y lo más abajo posible. Y a la nueva tecnología KPC. Son las siglas en inglés de Kinetic Posture Control. Control de la postura kinética. Vale. Lo que hace el sistema es controlar electrónicamente los movimientos de la carrocería y en las curvas llega a frenar selectivamente las ruedas traseras para ayudarle a girar y controla la suspensión para que la elevación de la carrocería no sea excesiva. Este coche parte de la tracción trasera. Es motor delantero longitudinal con tracción trasera, pero el híbrido es 4x4. Tiene diferentes modos de conducción y podemos utilizarlo de manera completamente eléctrica o una combinación de combustión y de baterías. Con esta combinación esperábamos unos consumos menores. Estamos haciendo una conducción muy lenta, muy de paseo, y estamos rondando los 22, 21, 22 kWh de consumo eléctrico y los vamos a decir 4 o 5 litros de consumo de gasolina. Nos esperábamos mejores consumos. Y eso que Mazda suele hacer las homologaciones muy rigurosamente, sin menospreciar a otras marcas, pero sí que es verdad que Mazda suele acertar con los consumos de sus coches, pues en este caso a lo mejor veníamos un poco prejuzgados o esperando que fueran mejores y la verdad es que nos ha sorprendido un poco negativamente. Antes de acabar, un repaso al interior. No vas a encontrar un aspecto moderno o vanguardista en Mazda, al menos por el momento, porque sus dirigentes no quieren. Pero sobre todo, queremos destacar la fabulosa calidad de fabricación y materiales que ha conseguido el fabricante japonés en este coche. Se supera a sí misma en cada modelo, por tratamiento de materiales, costuras y tacto de las superficies que hacen honor a las tradiciones japonesas. Dicho de otro modo, si yo me hiciera el salón de casa, con sillones, sofás, sillas, mesa, estanterías y demás, no iría a Ikea. Iría a un concesionario Mazda. Tiene espacio suficiente para 5 adultos de talla elevada, aunque mejor si se llevan bien. Y un más que generoso maletero de 570 litros de capacidad que no es menor que en los modelos de combustión. Todos los CX-60 tienen este gran maletero, ampliable a más de 1.700 litros abatiendo los respaldos. Pero ojo, la banqueta trasera no desliza, es fija. Sí puedes graduar en dos posiciones la inclinación de los respaldos. La pantalla se maneja con un mando situado en la consola, como debe ser. Y navegar por los menús es rápido, sencillo e intuitivo. Los torpes, como yo, lo tenemos fácil en este coche. Y como mucho, con hibridación ligera para tener... ¿Que quieres ver el vídeo por lo guapo que soy? No. Lo que es seguro es que... Lo que es seguro es que con 300... Lo que es seguro es que con 300... Hombre, ya... Con 50 euros de combustible... Con 50 litros. Lo que prefieras... A ver... Pues lo que... No me ha gustado. No, 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 a ver... Que se une con otro de... O por las baterías, que nos gustaría que fueran un poco mayores. Los coches híbridos enchufables no son todo lo bueno que nos gustaría. Pero si tienes que comprarte uno, posiblemente este Mazda sea uno de los mejores. Incluso por su precio o por el tamaño de las baterías. Pero si has visto este vídeo por el coche en sí, te diremos que es un elemento de movilidad familiar sublime. Maravilloso. Chapó. Me quito el sombrero. Mazda ha vuelto a hacer un gran coche. Lo tienes disponible en nuestra página web y muy pronto también la versión diésel y también sus rivales. Esperamos haberte ido a conocerlo un poco mejor. Muchas gracias por tu atención. Un saludo. Chau.